¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Ya traigo los O'Case Cows del mes de agosto. Ya sabéis que son productos que he utilizado un montón, que los destaco por algo, tanto porque me han gustado su efecto como que no me han gustado tanto, me esperaba algo más de ellos. En este caso todos los O'Case son maquillaje y los Cows son tratamiento. Y os voy a comentar también que algunos de los productos que voy a sacar no lo habréis visto en ningún haul de compras porque, bueno, me he tirado todo el verano comprando, la verdad que ha sido un verano con bastantes compras, pero pues ya sabéis que lo que pasa en verano, pues que entre el trabajo, las pocas vacaciones que tienes, pues uno tiene vida social y pues se va de viaje, tiene vacaciones, se queda con los amigos. El caso es que he grabado un montón de vídeos pero no he podido ir editándolo y subirlos. Editarlos sí que los tengo la mayoría o a medio editar, pero lo que he subido ya sabéis que tengo una conexión de internet horrible. Me tarda en subir un vídeo 3.000 o 4.000 minutos y yo no puedo dejar un ordenador encendido 24 horas para que suban vídeos. Entonces lo que hago es meterlo en un pen y cuando voy a visitar a mi familia, pues lo intento subir, que en una hora, hora y media están subidos los vídeos, los programos y por eso lo iréis viendo. Seguramente llegará el mes de diciembre y veréis algún haul de compras que sigo en manga corta, sigo en morenita y esas cosas, pero bueno, perdonadme, tampoco los quiero subir seguidos para que no sean todos los hauls de compras seguidos y no hago bien. Quiero ir intercalando otro tipo de vídeos para que no sean todos compras y compras y compras. Entonces pues nada, pues qué sé, que no me está dando tiempo, que son muchos vídeos de compras los que me queda por subir y como digo lo iré haciendo poco a poco. Así que bueno, aunque ya empiezo a hacer una pequeña reseña de los productos en estos OKCOW, pero ya pues lo iréis conociendo también en mis compras. Bueno, no voy a hablar del labial que llevo, ya os dije que iría, o bueno, lo digo, que iría diciendo labial porque muchas veces se me olvida poner la cajita de información porque cuando subo el vídeo no me acuerdo que labial era, pero deciros que este look que llevo lo tengo grabado, así que seguramente también lo podréis ver o antes de este vídeo o seguramente después. Y ahora ya sí, ya dejo de dilatarme y voy a empezar con los productos OKCOW. En primer lugar voy a enseñar un producto que ya lo enseñé el año pasado, también lo enseñé en los destacados del 2013. Son estos polvos de Flormar. Son estos polvos, os voy a poner aquí el nombre y el tono porque no llevo, no me he traído unas gafas y no lo voy a poder ver. Bueno, vosotros ya lo veis aquí detrás. Y bueno, ya lo dije el año pasado, es un polvo que no tiene una cobertura demasiado alta, pero sí que unifica bastante bien. Es un tono bronceado, por lo tanto solo lo puedo utilizar en verano, aunque en invierno a veces lo he utilizado un poco para contornear, aunque se queda demasiado sutil. Pero bueno, si queda un contorno muy sutil, es un tono apropiado, pero como veis esto solo lo puedo aplicar ahora. Ahora, precisamente hoy no lo llevo, pero bueno, van así, con una polvera, llevo aquí una esponjita. Y deciros que el acabado está muy bien, no son para nada acartonados. Lo que sí me he dado cuenta, no sé si es porque ha cambiado el metabolismo de mi piel y está un poquito más seca, o es el polvo que ha llevado un año ya abierto, pues ha cambiado un poco su fórmula. El caso es que el año pasado yo lo notaba mucho más confortable. Este año lo noto bien, no me acartonan ni nada, pero sí que lo noto como que me tira un pelín la piel. Entonces, lo que sobre todo lo estoy usando es cuando me aplico mi crema solar, en este caso la de InsDinc, que os la saqué en los OK de julio. Pues como al ser una crema solar es un poquito más grasosa y eso pues lo utilizo para darle un poco más de cobertura a la crema solar y que absorba un poco la grasa de ese tipo de crema. Y bueno, así los noto un poco más cómodos. Pero encima de una base de maquillaje normal y corriente, pues casi que no los noto tan confortables como el año pasado. O sea, pero sin ninguna duda me siguen gustando y lo captaré, aunque como veis todavía me queda producto aquí para rato, porque estoy con la misma tónica de los meses anteriores de verano y es que en lo que es el día a día casi que no me estoy maquillando. O sea, que por eso me están durando. El segundo OK que os enseño es otros polvos de camas más altas, son de MAC y estoy profundamente enamorada de ellos. En este caso son muy conocidos, yo he escuchado muchísimo hablar de estos polvos, pero nunca me había atrevido a comprarlos. Son los Skin Finish Natural, estos de aquí, os pongo aquí el nombre. Ya estáis hartos de verlos, ya digo que muchas chicas los recomiendan, yo he visto muchas reseñas de estos productos. Son estos de aquí, han cambiado el packaging, antes iban con estos transparentes que se veía el producto, ahora van con la polvera en negro. En mi caso son el tono natural dark, son oscuritos. Y bueno, estos no los habéis visto todavía, los compré cuando fui a Canarias, a mediados de julio, en el aeropuerto de Málaga, en el Duty Free, hay un stand de MAC y los compré allí. Bueno, como ya tenía un poquito de color, la chica me dio este tono, que es oscurito. Y bueno, no dan demasiado color, o sea que no os preocupéis porque pongan dark, porque en realidad no oscurecen en el exceso, de hecho me los podía poner en aquel momento y me los puedo poner ahora, que estoy mucho más morena. Y en invierno no sé si miran bien, pero es que de verdad me encantan. Son minerales, van así abombados y bueno, lo flipo. O sea, como no habéis visto y descubierto este producto antes. Ha habido algunos vídeos que he salido con la piel así jugosita y eso, y me habéis comentado muchas que llevaba la piel que se me veía muy bien. Pues llevaba esto, llevaba la Illumi de Belle y este producto. Es un polvo, como digo, matificante, pero no mata para nada el efecto de base glow, como la Face & Body, la Illumi de Belle o estilo de base de este tipo que son glow, que no son mates. Al contrario, lo que hace es proporcionarles más jugosidad y quitar los brillos estos que, al contrario de lo que es una piel jugosa, es este tipo de brillo aceitoso, bueno, lo que ya todas conocemos como los brillos estos que nos salen al paso de la hora. Matifican bien, pero sin perder ese efecto tan jugoso que deja ese tipo de base. Por sí solos ya también producen ese efecto glow y me encantan. Bueno, me gustan muchísimo, dejan un aspecto en la piel preciosa. Y bueno, tengo que comentaros, tengo que hacer un experimento porque ya digo que en invierno no sé si miran bien porque los noto oscuros, pero ya digo que tampoco dan mucho color. Además en el invierno tengo los que también me gustan mucho, los de Bourjois, los Balance, que creo que es un efecto parecido, pero estos quedan un pelín más jugoso. Ya digo que tengo que hacer una comparación de los Bourjois Balance y estos para ver si tienen un efecto, porque me recuerdan bastante a ellos, pero creo que estos quedan un poco más jugositos. Otro producto que tampoco os lo he enseñado en ningún haul, pero que próximamente lo veréis, son dos coloretes de Milani, mejor dicho, estos de aquí. Y me compré cuatro, hice un pedido a Longtown que no lo había hecho nunca. Y bueno, pues me compré coloretes de Milani, en este caso cuatro, pero estos dos son los que estoy utilizando ahora más en verano por el tono que tiene. Rose de Oro, que este lo puse en el... Lo puse en el sorteo que hice por los mil suscriptores y va este colorete también. Y es este tono naranja coral dorado precioso. Es muy bonito y favorecedor. El otro es el Berry Amore y es un tono similar, pero más sutil y un poco más rosado. Es como un rosado, no es tan naranja como el Amore, o sea, como el Rose de Oro. Y bueno, también muy bonito. Estos coloretes, por el precio que tienen, son fantásticos. Dejan un efecto glow, iluminoso, con color precioso, vamos, precioso. Yo, si tengo que ponerle un pero, es que son excesivamente brillantes, algunos de ellos con un poquito de purpurina además. Pero aplicándolos bien, la verdad es que quedan muy, muy, muy bonitos. Y no hace falta ni aplicarse iluminados ni nada, porque quedan preciosos. Y bueno, por el precio que tienen, es cierto que es un producto low cost bastante aconsejable. Y me están gustando, sobre todo, como digo, estos dos, que son los que estoy utilizando ahora en menos. Y ahora van dos labiales. El primero es este de Sephora, que bueno, ya lo he enseñado alguna que otra vez, y nunca me acuerdo cómo se llama, aunque lo pone por aquí, o lo dejaré en la pantalla. Son estos tan famosos, tipo gloss, con efecto mate, que han salido. Este es el 03, que es el clon del Dragon Girl de Nars. Y también tengo el 01, que es muy rojo, 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 que podría decirse que es un clon del Ruby Wood de MAC. Bueno, pues tengo tanto el otro como este, me gustan por igual, me encantan el color. Este quizás lo esté utilizando ahora más por el tonito rosado, que tiene así primaveral, veraneo, etc. Pero bueno, me gustan los dos. Deciros que son unos labiales con un efecto mate, para nada resecos. Pero, a ver, no es que sean jugosos, que, a ver, un poco de caca si te echa antes, no te sobra. Pero que están muy bien, que no acartonan para nada. Duran un montón, duran la vida, es que duran muchísimo. Porque es un producto que yo lo he utilizado, me lo he aplicado por la mañana, y que te digo yo, a las 11 o por ahí, y ha llegado a las 7 de la tarde y todavía tengo labial. También depende mucho de la piel que tengamos en el labio. Pero sí que es cierto que a lo mejor cuando pasan 4 o 5 horas y has comido y has bebido por el centro, se va un poquito, pero bueno, te lo aplicas otra vez y ningún problema, que para eso están, para reaplicarlo. Si tenéis una boda o algún evento que queráis estar impecable en lo que es el labio todo el día, este es el labial sin duda. Además, tienen más colores, no solo colores fuertes en tono rosa y rojo, sino que creo que hay un nude, hay naranjita, hay rositas. Y bueno, dependiendo de vuestros gustos, probadlo, que está muy bien. Valen 11 euros, aunque hubo una oferta que valían 6 euros. Si tenéis descuentos de Sephora y eso, pues nada. Me encantan, me encantan y me encanta la durabilidad, el efecto que tienen, el color con una pasada ya, pues pigmentan una barbaridad y me encantan. Y bueno, otro labial que esté súper low cost, que es de Fasionista, es un gloss, es este de aquí, que es de la gama Pumpling Lip Glaze. Este gloss tampoco lo habéis visto en un haul, lo hice en una rebaja de maquillalia el mes pasado, que ya la subiré. Y bueno, me llamaron la atención porque me parece que los tenían puestos a 60 céntimos o algo de eso. Y dije, pues por 60 céntimos, ¿quién no tiene un gloss? Y me cogí un tono naranjita coral y este, que es el tono Hollywood, que es este rosita, que precisamente lo llevo puesto. Bueno, deciros que son de efecto brillante, luminoso, super glaze, muy, muy gloss. Son de efecto voluminizador, de hecho, cuando tú te lo aplicas solo en el labio, sin llevar abajo ningún perfilador, ningún labial. Yo en este caso llevo un labial. Pero si no lleváis nada debajo y aplicáis directamente el gloss, pigmenta bien, tiene el tono, no es un tono fuerte, si te aplicas, como si te aplicas, como yo llevo en este caso, un labial, pero si te lo aplicas solo, sí que se nota color. Pero notas el picadorcito este típico de los labiales con efecto voluminizador, como si lleva la pimienta. No es que se te pongan los labios así super gordos, tipo Carmen de Mairena, ni nada de eso, pero sí te los ves como más rellenitos. Yo sí lo veo. Por 60 céntimos, un gloss, que notan los labios más rellenos, que de verdad, que lo digo en serio, que es que se notan. Como más gorditos. Que son para nada pegotosos, o sea, cero, cero pegotosos. Para nada, es que os lo digo en serio, es que voy a hacer un swatch, que no quiero ya hacer muchos swatch y por no entretenerme, aunque ya veis que me entretengo. Es que nada, nada, es que no lo podéis, claro, yo hago así y diréis, pues eso es lo de cualquiera. Nada, son super cremosos, es como un labial líquido, super cremoso, pero con un efecto super glow. Y ya digo que no es que pongan los labios gordos, pero sí que se notan los labios más rellenitos. Cuando te lo aplicas encima de un labial como yo en este caso, no notas ese picorcito, pero sí que notas que el labial cambia, es decir, te ponen un labial mate. Yo llevo el 06 de Kate Moss, que es el de Rimmel London, que es el Crown Low Cost del Impassionate. Yo lo llevo, ese labial ya de por sí es satinado, pero con esto queda bastante bonito. Creo que se me ha ido un poquillo, pero bueno, deciros que duran también bastante y que bueno, que ahora no sé a qué precio lo tienen, si lo tienen a 1,45€ o a 1,50€, a 2€, pero llevan bastante producto, pero son grandecitos y valen realmente. Ahora ya vamos con los Kaos, en este caso voy a hablar de tres productos de Ciaya. El primer producto es el jabón de melón íntimo, ya sabéis que yo estoy muy a favor por cuestiones de salir sobre todo de utilizar productos íntimos en las zonas íntimas, geles íntimos, pero este jabón para mí esto y nada es lo mismo. Lo primero digo lo que dice Rocío de Michael Style, un beso Rocío, que dice que es muy líquido y es verdad, es súper líquido. Esto te lo echas en la mano o lo que sea y se cae por todos lados. Lo segundo, el olor a melón, esto no es cholo. Esto es cholo a raro, pero bueno, eso no es lo peor. Lo peor es que es un gel íntimo normal y corriente, es decir, que yo para esto prefiero comprarme el de Mercadona o prefiero comprarme el de Bavaria, que me he tirado muchos años utilizándolo, o cualquier otro tipo de gel íntimo normal y corriente. Digo, normal y corriente los que venden en supermercados, porque yo aparte utilizo también para momentos, por ejemplo, ahora en verano, que abusamos de los bañadores mojados, de la piscina, de la playa, y podemos tener problemas de cistitis, o en los días del periodo, etc. Yo utilizo jabones más específicos, antibacteria y anti... Bueno, todas esas cosas que son los que venden en farmacias. Ciaia tiene uno de ellos que a mí me gusta mucho, que ya voy a hablar, que ese sí que lo volvería a comprar, pero este por 4 euros que vale, ya digo que prefiero comprarme el de Mercadona para lo que es la higiene de todos los días, de diario, prefiero uno de los otros a este. Y ya, el de Ciaia, el otro que tiene de anti... Que nunca me acuerdo cómo se dice. Antivacil o algo, una cosa de estas extrañas. Pues ese sí que me gustó, como más jabón íntimo, digamos, profesional. Pero, en fin, que este no me ha gustado, la verdad. Y otros dos productos de Ciaia, que estos no los habéis visto en un haul, que los veréis también, son estas dos cremas de la gama algas marinas. Estas de aquí. Me compré un set con el agua micelar, y van estas dos cremas de día y de noche. Esta es la de día, que es la hidratante, y esta es la de noche, que es la reafirmante, digamos. Crema ahí azulita, muy mona, como da la impresión de que va a ser muy fresca, muy jugosita. No sé, parecen unas cremas muy... con un olor así como a manzana. Me gusta mucho el olor. Pero bueno, el caso es que yo empecé a utilizarla y son unas cremas súper untuosas. La de noche es, bueno, como cemento armado. Es decir, tú te la aplicas, es muy suave el tacto, pero te la aplicas y a mí la piel me tarda muchísimo en tragarme esta crema. Y la de día, tres cuartos de lo mismo, aunque es un poquito más suave. Sí que es cierto que a lo mejor tarda en absorberse, que os digo yo, 5 o 10 minutos, a mí en mi caso, y una vez que se la absorbe, la piel queda suave y la piel se va toda esa sensación agobiante y la piel ya, el resto del día, de la noche, queda bien, queda... respira. Pero yo esos 10 minutos los paso regular. El problema de esta crema es que, no sé si me seguís por Instagram, lo veríais, hace un mes, mes y medio, que hace ya que tengo estas cremas, me salió un sarpullido por aquí y al final terminó toda la cara poniéndose fatal. Vamos, áspera total. Pues, creo, creo y ya creo confirmar que es de estas cremas. Lo que pasa es que estoy experimentando ahora estos días porque no sé si es con el conjunto de las dos por el día de la noche, ahora solo estoy utilizando la de día, estaré un tiempo utilizando solo la de noche, a ver si es o una o la otra o las dos. El caso es que ahora el sarpullido no me ha salido. No tengo el sarpullido, pero esta zona de aquí, desde que estoy usando estas cremas, esta zona la tengo muy reseca. Y no sé por lo que es, no sé. Es decir, es unas cremas muy hidratantes, muy untuosas, pero a la hora de la verdad esta zona me la tienen muy reseca. Y por eso estoy todavía experimentando a ver si es una de las dos o el conjunto de las dos. Deciros que las voy a gastar porque las voy a gastar porque no me gusta tener productos, comprarlos para nada. Hidratan bien. Yo creo que para chicas que tengan la piel muy seca les puede ir muy bien. Pero no sé, no me convencen. No son caras. Me costó 15 euros el lote del agua micelar y esto. El agua micelar, como digo, me gusta mucho. El contorno de ojos lo tengo y bueno, ni fun y fa, no está mal. Tampoco sea lo mejor que tengo, pero por dos euros y pico que valía, pues hidrata. Pero las dos cremas estas me tienen muy desconcertada y no sé. Así que voy a seguir utilizándolas y ya más adelante os diré más específicamente la conclusión a la que llevo. Y bueno chicas, pues esto es el OKCao. Esta vez ha salido un poquito larguito porque me he explayado un poco en los productos, pero de eso se trata. De que os comente qué es lo que saco positivo y negativo de estas cosas. Lo mismo este mes me están yendo bien o mal que el mes que viene o hablo todo lo contrario. Nunca se sabe. Estos productos cosméticos a corto plazo dan un resultado y a largo plazo dan otro. Y bueno, pues para eso estamos. Para decirlo a lo que opinamos. Ya sabéis que en este caso mi tipo de piel es normal, mixta. El que tenga el tipo de piel igual que el mío pues se puede sentir reflejada y puede optar más por mis opiniones y que tenga la piel diferente. Pues bueno, lo mismo puede decir pues yo tengo la piel muy seca, a lo mejor a mí sí me puede ir mejor. Yo tengo la piel muy grasa, pues la piel grasa ya os lo digo, en serio, que estas cremas creo que no van a ir bien. Si a alguien que tenga la piel grasa o algo le han ido bien, pues que nos diga todas estas cosas por aquí abajo porque bueno, nos pueden ayudar a todas. Y bueno, nada más que espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis que en la cajita de información os dejo enlaces, redes sociales y todas esas cosas. Y hasta muy prontito. Un beso muy grande. Chao. 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 Chao.